¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Oh, gloria a Dios, ángeles caídos, Cristo Jesús, Cristo Jesús, nació. Venid y adoremos al Rey, su estrella brilla en Belén, hoy te ofrezco mi Rey, mi vida y corazón, gloria a Dios. Gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra a los hombres, gloria a Dios, ángeles caídos, Cristo Jesús, nació. Gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra a los hombres, gloria a Dios, ángeles caídos, Cristo Jesús, nació, nació en mi corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!